Buenas tardes, aquí me encuentro con el gobernador del distrito de Rotary 4895, que hoy es el día de su visita oficial a nuestro club a Calizalto. Quedan ustedes, lo que le quieran preguntar, tanto a él como a mí. Bueno, nosotros habitualmente ustedes ven que una vez al año el gobernador viene a hacer su visita oficial. Nosotros pretendemos e intentamos más que ser una visita, ser un día de trabajo, y que podamos aprovechar y ver todos los temas que tenemos para el año. Así que bueno, siempre pedimos a los presidentes que armen su agenda con sus horarios. La gente trabaja, la gente tiene sus tiempos, entonces nosotros venimos a ponernos a disposición del socio. Y bueno, hoy llegamos temprano y ya empezamos a reunirnos, a trabajar. Y bueno, ahora encontrarnos con ustedes, agradecerles este tiempo que tienen para nosotros. Para nosotros es muy importante lo que hacen ustedes, porque a través de ustedes podemos informar toda la obra que hace Rotary. ¿Cuánto hace que asumió como gobernador? Yo empecé el 5 de julio de este año y voy a terminar el 10 de julio del año que viene. El futuro gobernador ya está elegido, que va a ser de Carmen de Areco, Luis Botino, y ese día él va a asumir. Siempre duramos un año y no tenemos reelección, así que este es un tema muy claro en esto. Y en su eje de trabajo, ¿qué es lo que propone o qué es lo que le interesa desarrollar? Mire, nosotros, Rotary ha sufrido modificaciones y hoy en nuestro distrito, que antes era de 45 clubes, hoy es de 94 clubes. Entonces, es muy difícil definir una línea de trabajo con 94 clubes, con 94 realidades totalmente distintas. Entonces, lo que apostamos este año fue a que cada club desarrolle su impronta, desarrolle sus necesidades y la gobernación en columnarse atrás de cada club para sostener su proyecto. Creemos que es la mejor manera de integrarnos a la sociedad, dándole la posibilidad de expresarse a cada club y no llegar desde arriba dando una orden verticalista que no tiene sentido. Entonces, por eso apostamos a dar vuelta a eso y que los clubes nos indiquen cuál es el camino que cada cual quiera seguir y nosotros adoptarnos a sus necesidades. Así que, bueno, por eso la metodología cambió más que visitas de un día de trabajo, ¿no? ¿Y en ese día de trabajo y hasta ahora qué es lo que ha visto como para destacar el Rotary nuestro? Bueno, Salto siempre ha trabajado muy fuerte en la comunidad. Recién veníamos de ver el banco de ortopédico. La verdad que es un trabajo enorme que están haciendo, lamentablemente, ¿no? Ayudando a quien necesita, pero bueno, ponerse al servicio de la comunidad en eso fue un gran trabajo. Llevan 11 años trabajando en ese tema y nos pareció muy importante. Este año nos trastocó a todos el tema de las inundaciones, ¿no? El tema de las inundaciones fue como que nos rompió los planes y hizo que Rotary tuviera que salir a la calle fuertemente para hacer una atención que nunca hacía, pero que era necesario hacer. Estar presente y ayudar al necesitado. Así que como que hemos decidido darle prioridad a ese tema, lo descargamos de otras responsabilidades como club y ellos asumieron un gran compromiso de trabajar y ponerse al frente. Nosotros trabajamos junto con ellos dándole el soporte y dándole materiales y dándole elementos que iban requiriendo. Armamos un comité de emergencia y desde ese lugar nosotros proveíamos Salto, Chacabuco, San Antonio de Areco, Recifes, Pilar, todos los lugares donde hubo mayor inundaciones y nos dedicamos a trabajar y a dar soporte para que puedan atender la necesidad de la comunidad. Entonces un poco como que nos alejó de la realidad de programar, pero teníamos que estar, no podíamos estar ausentes en ese tema.